Bienvenidos a la información deportiva desde el centro comercial Cañaveral donde hoy podrán ver el partido entre Colombia y la selección de Chile correspondiente a la segunda jornada eliminatoria rumbo al campeonato mundial de Qatar en el año 2022. La selección colombiana de fútbol que viene de ganar en condición de local 3 goles por 0 ante Venezuela ante el equipo chileno que perdió en condición de visitante de 2 goles por 1 ante el equipo uruguayo. El partido va a ser hoy a las 7 y 30 de la noche y dentro de las posibles novedades de Colombia hay alguna duda en el pórtico. Tapó muy bien Camilo Vargas pero dicen algunos que podría jugar Álvaro Montero. Una competencia bastante bonita entre los dos porteros de la selección nacional. Sin importar quién juegue los porteros de la selección Colombia son amigos y día a día compiten por el puesto. Sin duda más allá de una relación laboral como puede llamarse, tengo una amistad personal con él, es un gran amigo, un excelente ser humano. Camilo fue suplente en muchos partidos de la selección, ahora en su primer encuentro oficial con la tricolor vivió un sueño esperado durante varios años. No, más allá de las jugadas, más allá del pase gol, creo que queda devolver un poco a las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje. Y así como los porteros, varios jugadores de la selección Colombia esperan una oportunidad, sin embargo desde el banco están conformes con lo hecho por el equipo y exaltan la labor del técnico. Nos ha dado un gran resultado, ha puesto a la selección a jugar y tratar de estar convencido de que podemos ganar cada partido que juguemos. Fran Favra podría ser titular de la selección Colombia hoy como volante ante el equipo chileno. El rival de la selección colombiana de fútbol es dirigido por Reinaldo Rueda, un viejo conocido de la selección nacional. Ya dirigió a Colombia en la eliminatoria rumbo al campeonato mundial del 2006. De hecho, en aquella ocasión, dirigiendo a Colombia, empató 0x0 en territorio chileno. No ha dirigido nunca a Chile en el Estadio Nacional de Santiago. Es la primera vez que lo dirige porque había estado en Copa América y en partidos amistosos. Ya había dirigido allí con la selección colombiana. Precisamente habló de Colombia, se fue de elogios a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo nacional. He dado unos jugadores nuevos y con la gran base que tienen del mundial anterior, los dos mundiales. Y creo que es un equipo, como usted lo mencionó, muy equilibrado, un equipo sólido, que tiene la gran bondad de tener jugadores en ligas importantes del mundo. Y eso hace que va a ser un rival muy competitivo para nosotros. Vimos en Oriente Noticias, en la sección deportiva, la ilusión de los hinchas del Combinado Nacional es estar en el campeonato mundial de Catar. Ya nos lo decía el pulpo hace un rato, esta vez de manera extraña, teniendo que alentar al equipo desde sus casas y sin la posibilidad de ir a los escenarios deportivos. ¿Cómo viven los aficionados de Bucaramanga, de Santander, de Cúcuta y de Norte de Santander el partido? A continuación, Naida Durán se los presenta. Los aficionados de la selección Colombia esperan con ansias el duelo de hoy, con cosas por mejorar, pero con la esperanza puesta en la tricolor. Durísimo partido tiene hoy Colombia el Santiago ante Chile. Ojalá que el técnico querido no se ponga a improvisar en la nómina y deje que los muchachos con su talento puedan responder en la cancha. Y muy feliz, motivado, contento, esperando con ansias la hora del partido. Y quiero que la selección sepa que hoy estamos apoyando. La victoria para seguir soñando con Catar. Yo viví en el equipo y espero que siga igual. Y como dice la historia, el equipo que gana no se cambia. Lamentable lo de Arias, pues irá a Medina. Y mi marcador para hoy es Chile 1, Colombia 3. Hoy, más positivo que nunca, estamos deseando que nuestra Colombia gane 1, 2, 1, 2, 1.